Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer hoy la clase de lenguaje de esta semana, la número dos, que pertenece al jueves doce de abril. Bueno, estas recomendaciones, ¿cierto? Siempre las tenemos que tener presentes, tener nuestros materiales con anticipación, cuando estemos haciendo tareas nuestras comiendo, ¿cierto? Organizar un lugar de trabajo que sea ordenado, limpio, ¿ya? Ser responsable con nuestras tareas, ¿ya? Tenemos que respetar también a las personas que están con nosotros realizándolas. Hoy vamos a ver la vocal U, ya vamos a recordar que nosotros ya conocimos esta vocal y hoy la vamos a repasar. El objetivo es reconocer la vocal U a través de imágenes. Nosotros asociamos la vocal U, en este caso, a una uva, porque su sonido inicial es U. Tenemos las letras que nosotros vamos a leer, ¿ya? Que obviamente también las podemos escribir, pero en este caso nosotros vamos a utilizarla más para leer que para escribir. Se la vamos a tener que escribir en algunos casos, pero por ahora vamos a escribirla poquito y vamos más a leerla, ¿ya? Tenemos la U mayúscula, ¿ya? Mayúscula imprenta, y tenemos la U minúscula imprenta, ¿ya? Estas son las letras que nosotros encontramos en los diarios, en las revistas, en el computador, en los libros, en los manuales de las cosas que compramos, ¿cierto? En el celular también aparecen estas letras, y tenemos las letras que nosotros vamos a escribir, ¿ya? Esta letra que nosotros vamos a escribir es la U mayúscula manuscrita, ¿ya? Porque la imprenta tiene que ver con cuando es de una máquina, ¿ya? Y la manuscrita es cuando nosotros la hacemos con la mano, ¿ya? Manuscrita o ligada se llama también. Esta es la mayúscula y esta es la minúscula, ¿ya? Y esas son las letras que nosotros vamos a ocupar. Tenemos que la mayúscula es la mayúscula nos sirve para nombrar personas, nombre de animales, ¿ya? La tenemos aquí, esta es nuestra U mayúscula manuscrita, ¿ya? Los nombres de personas, de países, de ciudades, ¿ya? Y la minúscula es la que nosotros podemos escribir, o cosas, nombre de cosas como objetos, ¿cierto? Frutas, verduras, ¿ya? Eso. Aquí vamos a ver qué hacen las vocales. Dice, la letra U brinca asombrada al ver una hurraca con sombrero que escapa por un agujero, ¿ya? Esta U está muy asombrada porque ve esa hurraca que está escapando, ¿cierto? Por un agujero, ¿ya? Y además tiene sombrero. Por lo tanto, esta U, ¿cierto? Está muy asustadita. Vamos a encerrar aquí la letra U que encontramos, ¿ya? Tenemos la U, tenemos la U, tenemos otra U, tenemos la U que está acá. Todas son minúsculas las que tenemos aquí porque están en el medio de una palabra, ¿ya? Por eso son minúsculas. Si estuvieran al comienzo del texto o como un nombre de una persona, por ejemplo, iría con mayúscula al principio, ¿ya? Ahí teníamos entonces nuestras vocales U. Ahora dice, trabajemos en el colibro de lenguaje, tomo uno, ¿ya? Aquí abajo dice cuál es el número del texto, así que ahí está el U. Dice actividad ocho, ¿qué letra es? Esta actividad está en la página dieciséis de su libro, ¿ya? Y aparece la U mayúscula y la U minúscula, ¿ya? Dice hurraca, la hurraca con sombrero escapa por un agujero, y ahí volvemos a encontrarnos con este texto que había al principio. ¿Cómo suena esta letra? Esta letra suena U, ¿ya? Con los labios así como estiraditos como cuando vamos a dar un beso, así, U, ¿ya? Tienen que ustedes practicar la letra U en el aire con su dedito, haciéndola como si la estuvieran escribiendo en una muralla, ¿ya? Y acá dice, escribe la letra U, ¿ya? Vamos a escribir nosotros entonces cómo se hace esta letra U. Imprenta, recuerden, que esta es la que encontramos en los diarios de la revista. Igual tenemos que aprender a hacerla, porque la vamos a encontrar, ¿ya? Esa es la mayúscula y esta es la minúscula, ¿ya? Ahí la tenemos. Acá la hacemos solitos, porque la otra tenía puntos, ¿ya? Tratamos de hacerla lo mejor que podamos, me cuesta un poquito con el computador, pero a ustedes les va a costar menos, ¿ya? Y ahí tenemos la otra minúscula. Eso sería con la escritura de las, de la vocal U. Vamos a continuar. Dice, actividad número 10, que es en la página siguiente, en la página 17, observa y nombre los dibujos. Pinta las letras U en el nombre de cada animal. Como lo dice la instrucción, ¿cierto? Vamos a observar y vamos a buscar dónde están las letras U y las vamos a pintar, ¿ya? Y aquí entonces pintamos, yo encontré una letra U en la palabra Puma. Tenemos Urraca, Puncuna, Pudú, Ñandú, Iguana. Entonces ustedes en su librito van a pintar todas las letras U que encuentren, ¿ya? Todas, todas las letras U. Bien pintadito, obviamente, porque a mí no me queda tan bien, ¿ya? Ahora vamos a ver un video, ¿ya? Para que estén muy atentos. Que tiene las palabras con la letra U. Tenemos un momento. Y entonces vamos a ver nuestro video. Hola, amigos y amigas. Hoy vamos a aprender palabras que empiezan por la vocal U. Repetid conmigo. U. U. Mom, ¿qué te parece si empezamos ya? Me parece genial. Vamos allá. Con la vocal U empieza... Urraca. Urraca. Universo. Universo. Uniforme. Uniforme. Uva. Uva. Uña. Uña. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Urbano. Urbano. Uruguay. 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 Urgente. 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 Uno. 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 Universidad. Universidad. Unicornio. 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 Ubre. Ubre. Muy bien, Mom. Genial. ¿Seguimos aprendiendo nuevas palabras? Allá vamos. Urbanización. Urbanización. Un tar. Un tar. Último. Último. Utensilio. Utensilio. Urna. Urna. V. 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 Unir. Unir. Ulises. Ulises. Ukelele. Ukelele. Muy bien, amigos. Sí. Muy bien, Mom. Perfecto. Ya están todas. Sí. Hasta el próximo día con nuevas vocales y nuevas palabras. ¡Bien! Y ahí teníamos a nuestro dinosaurio, ¿cierto? Que nos enseña las vocales. Y dice ahora realizar tus guías. Tenemos que hacer esta letra U mayúscula que es manuscrita, que es la que yo les dije anteriormente ya. Y vamos a marcarla desde los puntitos. Seguimos la línea, la línea, la línea. Seguimos los puntitos. Subo. Llego al punto de arriba. Bajo por la misma línea y llego al punto rojo final. ¿Ya? Lo mismo hago con las otras. Hago la U, ¿ya? Por los puntitos y la hago. Cuando ya no me quedan de esas con puntitos, las tengo que hacer solo o sola, ¿ya? Y yo, como ya lo practiqué con los puntitos, ahora lo hago sola. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestra U mayúscula, ¿ya? Ahora vamos a ver la siguiente guía. Y acá tenemos que realizar nuestra U minúscula, ¿ya? Que es del universo, ¿ya? Aquí tenemos entonces que hacer lo mismo que hicimos antes y marcar desde el primer punto de izquierda a derecha, subo hasta el segundo punto, bajo, hago este semicírculo, subo hasta el otro punto, bajo por la misma línea y llego al punto final, al punto rojito que está ahí, ¿ya? Lo mismo hago con las letras U que tenemos acá, ¿ya? Sigo las que tienen puntitos, hago todas las que tienen puntitos porque así yo me voy guiando y me sale más fácil después acá hacerlo solo. ¿Ven? Una vez que yo hago muchas de esas, luego la hago sola y me queda súper bien, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en sus guías, ¿ya? Vamos a ir avanzando y ahora les voy a mostrar el cuento de la vocal U. Tienen que poner mucha atención a todas las palabras que aparecen en el cuento de la vocal U porque al final ustedes tienen que dibujar la parte que más les gustó del cuento, pero siempre ese dibujo tiene que tener algo, un objeto de ahí, de los que aparecen en el cuento con la vocal U. Ustedes tienen que dibujar uno de esos objetos ahí en la parte que más les gustó, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar nosotros la próxima clase de lenguaje del día lunes. Si no me equivoco. Hasta acá el lunes. ¿Ya? Aquí está el cuento entonces del Ulises el unicornio, el cuento de la vocal U. Cuento de la letra U. Ulises el unicornio. Ulises el unicornio quería aprender a volar para viajar y conocer todo el universo. Para ello pidió ayuda a su amiga la urraca. Trataron y trataron una y otra vez, pero lo único que lograron fue que se rompiera una uña por saltar tan alto. Escuchó por ahí que en Uruguay vivía una gata que podía ayudarlo. Sin pensarlo dos veces hizo sus maletas y se fue a buscarla. La gata le dio un ungüento mágico que olía a uvas y se lo puso por todo el cuerpo, pero nada, aún no podía volar y ahora tenía urticaria. Le picaba todo. Por último visitó en la universidad a un profesor muy sabio. Lo reconoció de inmediato porque vestía un uniforme blanco. Él le dijo que podía conocer el universo leyendo de diferentes libros y sería como viajar. El unicornio no estaba seguro al principio pero siguió su consejo. Uno a uno fue leyendo todos los libros de la biblioteca y no sólo aprendió sobre el universo sino también sobre el mar, las plantas, sobre instrumentos musicales como el ukelele. Ulises el unicornio ya no estaba triste por no saber volar. De hecho estaba muy contento ya que descubrió que leer es muy divertido. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Ya niños, entonces ahí teníamos nuestro cuento del unicornio que comienza con la vocal U, ¿ya? Bueno, entonces como les dije antes, tienen que dibujar la parte de este cuento que más les gustó, ¿ya? Siempre incorporando un dibujo con la vocal U de los que aparecieron ahí. Yo les voy a dar una pista. Encontré Uruguay, un cuento, unicornio, urticaria, último, universidad, uniforme, universo, uno, ukelele, Ulises y puede que me haya faltado alguno por ahí que ustedes tengan que descubrir, ¿ya? Así que van a dibujar esa parte del cuento que más les gustó y tiene que tener algún objeto o algo que tenga la vocal U. Ojalá que comience con la vocal U, ¿ya? Así que niños, nos vemos el lunes para revisar esta tarea, ¿ya? La tienen que tener hecha para el lunes porque la vamos a revisar en nuestra clase de lenguaje, ¿ya? Al comienzo. Así que espero que estén muy bien, cuídense, hagan sus tareas y descansen el fin de semana. Un abrazo muy afectuoso para todos. Chau, chau.